¿Apagamos la luz? Vale, apagamos por lo menos alguna. A ver que no haya tanta luz y ya está. Bueno, por ahí lo hemos empezado. Lo primero es dar la luz especialmente a ir o saltar de sus instalaciones a al Centro de Educación de Don Cota por permitirme estar ahí. A las instalaciones que requieren. No me han imaginado ni los precios también. A David, por haber hecho las elecciones junto a Moniris para poder estar aquí. A Nido, por supuesto, que de manera absolutamente que no se haya ido triste, se ha ofrecido estar aquí con nosotros esta tarde. Y agradezco por mostrar interés y querer participar en los precios. El taller o el minicurso que vamos a hacer lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte donde Nino, como especialista en el programa de Consejería de Personas Sociales, el doctor en Ciencias de Deportes, en su tesis la han ingresado precisamente sobre esta temática y quién mejor que él para que nos pueda dar conocimiento en la temática. Por tanto, la primera parte de este curso va a estar dirigida a conocer el programa de Consejería de Personas Sociales, cómo funciona, de qué parte están dispuestos, qué estrategias o qué claves hay que saber utilizar y dominar para ponerla en práctica con los alumnos. Y ahora luego tenemos una segunda parte donde ya no hablamos tanto del programa de Consejería de Personas Sociales sino de cómo llevar a cabo la investigación en nuestro centro, o en nuestro instituto, o en nuestra clase. Y para eso, pues, en esa segunda parte, intervenir sobre todo yo. Y lo que... Y habríamos, evidentemente, un turno de preguntas para que sometemos todas esas dudas que hubiera surgido ahora por lo de la charla. De todos modos, yo creo que en el momento en el que os surja la duda, podáis levantar las manos, interrumpirnos, y estarán encantados de poder ayudar. Bueno, un poco, que es nada. Así que esto es lo que disfrutaría de la charla. Bueno, buenas tardes. Como ya ha dicho el curso, os vengo a hablaros de este ministerio, programa de Consejería Personal y Social, que es Harrison. Bueno, el objetivo de que os conozcáis qué partes consta el programa, cómo aplicarlo, para poder adaptarlo a vuestra clase de educación física y mejorar aquellos valores que queráis en vuestros alumnos. Vamos a ir rápido, porque, bueno, la verdad que en este módulo, en este programa, podemos estar hablando largo y entendido, pero vamos a intentar avanzar, de los seis o tres, un poco de pisar. Vamos a ir a la charla de tres partes principales. La primera parte, simplemente una introducción, por qué se están realizando estos programas, cuál es la problemática que hoy en día en la clase de educación física y por qué se están llevando a cabo estos programas de mejora de los valores. Y luego, una segunda parte, en la que veremos, por qué, además, este programa es positivo realizando, utilizando el deporte o la educación física, que la ventaja tiene, por qué se hace, utilizando este contexto, como el deporte o la educación física, y no otro. y no voy a realizar parte, que es la parte que vamos a desarrollar, vamos a ver en concreto, dentro de estos programas, de educación en valores, vamos a ver la responsabilidad personal y social, que hay un marco de referencia, la idea clave, su nivel, y la estructura de la sesión, etc. Bueno, un poco rápido, nosotros en nuestro Aura, todos sabemos que el Aura es un espacio en el cual se lea un conjunto de elementos, el profesor, el alumno, y se produce un conjunto de interacciones, principalmente entre los alumnos y el colegio de los alumnos y el profesor, que ocurre muchas veces, que hoy en día, esas interacciones se han aceptado por un conjunto de conductas, que le hemos llamado conductas de la convivencia del Aura Educativa. Hay muchas conductas, se dan entre los propios alumnos, muchas veces entre los alumnos y el propio profesor. Todos los conocéis estas conductas, nosotros las clasificamos, en nuestra investigación, cuatro tipos de conductas principales, conductas disruptivas, que son esas acciones de baja intensidad, que interrumpían las clases, y que son alumnos, pues, de la zona de un par de, que están molestando, que son conductas graves, pero sí que fueron las continuas reiteradas, pues, interrumpiendo el desarrollo de la clase. Luego, conductas indecitinas, y un poco más graves, que son los incumplimientos de la lea, retrasos, falta de reconocimiento de la autoridad, etc. Estas sí que provocan un conflicto mayor, ya que ya hemos dicho, ya que ya vamos a conductas disruptivas. Que ahora mía, no pudren el Aura, pues, maldanismo, daño material, no sé, no sé, en los estudios como ideales, como mesa, armario, pintada, etc. Y luego ya con conductas agresivas o directas, que son las que se ejercen entre los propios alumnos, que pueden ser conductas de agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones sexuales, etc. Bueno, todas estas conductas, pues, se están produciendo diariamente en nuestro contexto educativo, en las clases de educación física, como en el patio o en otras asignaturas. Ahí tenéis, esto simplemente es un cuestionario que utilizamos nosotros para evaluar. Luego veremos si estas conductas, clasificamos todas las conductas en el caso 8, y si el modelo producía que se produjese esta conducta en el Aura. Ahora, en el caso, lo que es cierto, es que la última investigación, pues, firma que si hay un crecimiento de estas conductas, hay un aumento del fracaso escolar, el asentismo, el maltrato, xenofobia, conductas violentas, etc. De hecho, también hay que decir que 50% de los alumnos reconoce que ha sido insultado, reiteradamente, en el colegio, 13,4% de los alumnos, que se han regalado a sus compañeros, también, pues, escucháis, en los medios, etc., conductas de bullying. Bueno, el caso es que, es una preocupación en la comunidad educativa, el aumento de todo este tipo de conductas, que están alterando la convivencia. Entonces, bueno, nosotros, pues, intentamos, como profesionales de deporte, utilizar el contexto educativo para poder disminuir este tipo de conductas para mejorar la palabra entre nuestros alumnos. Y lo podemos hacer utilizando, pues, las clases de educación física, el deporte extraescolar, etc. Ahora veremos cómo. Pero sí que es cierto que en estas clases de educación física y deporte presentan una serie de ventajas que, a lo mejor, otras materias no tienen la suerte de poder disfrutar, ¿vale? Por ejemplo, esta educación física, la educación física, el deporte, la actividad deportiva, facilita situaciones que favorecen esa relación interpersonal con los compañeros y con los profesores. ¿Vale? Están en el patio, los especiales, actividades prácticas, favorecen esa inter... esa... esa relación interpersonal. Por lo tanto, se puede desarrollar cualidad como autóctima, solidariedad, cooperación con compañeros, etc. Luego, además, esas actividades abiertas y prácticas ponen en contacto con los alumnos con los otros. ¿Vale? Como estamos aquí ahora mismo, pues, no tenéis vosotros interacción entre vosotros, estáis simplemente con nosotros hablando y los alumnos escuchando. La clase de educación física, a través de esas actividades prácticas, pues, sigue por él, eh... en contacto con esos alumnos y les permite, pues, expresar sus sentimientos, actitudes, emociones, además, positivas y negativas, pero, les permite empezar a los alumnos. Además, de hecho, se desarrollan también situaciones de conflicto, ¿vale? O sea, la propia actividad deportiva a veces genera situaciones de conflicto y que permite también desarrollar lo que es el juicio igual de nuestros alumnos, favoreciendo, buscando tratar ese acuerdo, ¿vale? a esa situación de conflicto. y luego, además, también podemos observar la personalidad o del carácter de nuestro alumno a través de esas actividades deportivas, ¿vale? podemos conocer un mejor resultado de ánimo si están más participativos o participativos. En un aula, como aquí, el más complicado, el espacio interior, el más complicado es poder ver el estado de ánimo, que no se expresa. Pero no se expresa. Incluso, a veces, como ahora tenemos este programa, se desarrolló para tratar de educar en valores a jóvenes sociales que estén desfavorecidos, jóvenes que tenían problemas, jóvenes que no tenían experiencias positivas en la escuela, pero que a través de la educación física y deportes se diera una salida, ¿vale? por otra asignatura que uno no está motivado, pero, bueno, la educación física es más atractivo sin participar de la actividad de la norma y permite también poder atraer a esa gente que no está muy motivada en el contexto escolar. Ahora, esto sería un pequeño resumen de esas ventajas que tiene la clase de educación física y por qué es un medio que puede favorecer el desarrollo de estos programas. Pero la pregunta es, aunque vemos que las clases de educación física pueden favorecer que implementar esos programas, solo el hecho de práctica de deporte va a mejorar los valores de nuestros alumnos, el hecho de práctica de deporte por sí solo. ¿Qué queréis? No. No. De hecho, pues, podéis ver muchas situaciones que sean de deporte que son un poco deportivas que estamos viendo día a día, ¿vale? y ya no solo estas acciones, sino también estudios que han demostrado estudios científicos que deportistas profesionales o deportistas que tienen la gran carrera deportiva, comparados con gente que ha sido deportista, tenían menos puntuaciones en algunas áreas como deportividad, lo que es deporte que puede ser desigurativo, generando un personaje distorsional desde el deportivo de la gente, etc. Es decir, incluso puede ser negativo poder favorecer el deporte si lo empleamos mal puede ser perjudicial y financiar para todos estos valores, ¿vale? Aunque otras investigaciones han dicho lo contrario, ¿vale? Vemos imágenes diariamente diariamente vemos imágenes justo contrario, ¿vale? Y, de hecho, muchísimas investigaciones todavía más han demostrado que efectivamente el deporte el deporte favorece y fomenta el desarrollo de todos estos valores. Bueno, tenemos que asumir valores personales que son propios del individuo o sociales que son los que comparten con los demás compañeros y que son el fan de superación, ese es el valor personal, integración, respeto a la persona, ese es el valor social, tolerancia, autoestima, perseverancia, es decir, todos estos estudios han visto que aquellas personas que practican deporte pues tienen mejores niveles en todos estos valores. entonces decimos, bueno, ¿en qué quedamos? ¿el deporte favorece estos valores o, como han dicho las otras investigaciones, no los favorece sino que los perjudica? ¿cuál es la conclusión? al final han llegado los otros estudios que el deporte o la actividad física o la escala de educación física por sí solas el mero hecho de practicar deporte no favorece esos valores de forma automática. como se favorece a través de programas deportivos es decir, el modo como yo enseñe el deporte como yo lo plantee las actividades las tareas como yo me comunico como profesor como eh traten sobre los conflictos que se producen entre los alumnos o entre los alumnos o no lo resuelvan todo eso es una posibilidad que sean en prioridad o positivas para los niños que les permitan mejorar sus valores o al revés porque sea el conflicto o el conflicto de frustración y por lo tanto la conclusión es que se sumase el deporte como yo planteé el deporte y bueno en todo esto vamos a pasar por lo que dice la conclusión de todos estos estudios correctamente clarificado deporte con una metodología específica que se centre esa metodología mejor no tanto en el rendimiento pero si más en la promoción de valores va a hacer que efectivamente pues se revinan todas estas conductas que hemos visto antes como conductas que alteran la convivencia que mejoren pues la calidad de vida y en el estar personal y social que es un poco lo que dicen todos estos estudios ¿tú crees que nos preguntas? ¿tú qué estás buscando? ¿el proceso o el resultado? es que el resultado lo vas a conseguir a través del proceso es decir yo mi objetivo va a ser que los alumnos mejoren sus valores sean personas responsables que respeten a los demás que se esfuercen que participen que tengan autonomía que ayuden a los demás todo esto pero ¿cómo lo voy a hacer? a través del interproceso que vamos a ver ahora el resultado final este es un proceso y es uno de los modelos que vamos a ver ahora pero hay otros otros programas que también educan en valores no es solo este el único es decir yo elegí este en mi investigación y fue el que implementé pero hay otros programas similares todos nuestras estructuras mejor de forma diferente o los niveles que trabajan los valores que potencian son otros pero al final el proceso da un poco igual es decir a medida de cuando si utilizo una actividad física a través de fútbol o de balcetos yo mi objetivo final es que mis alumnos mejoren esos valores con este programa utilizando estas pautas que vamos a ver ahora se ha demostrado que es lo mejor a ver todas estas conductas los niveles de las conductas violentas no solo los niveles esos valores negativos sino que los niveles aumentan los positivos que ha sido el objetivo final ya está ya está analizada estudiada ahora lo veremos de hecho esto es lo que hoy me voy a poner a ver hemos visto entonces que estos valores se encuentran se trabajan a través del programa de actividad física ya correctamente planificado con metodologías planificadas hay muchos hay muchos nosotros vamos a ver en concreto este modelo de responsabilidad personal y social es GENISO sobre este modelo pues tenéis hay muchísimos ya investigados un modelo que es del año 78 o que es la década de los 80 fue cuando empezó a implementarse este programa y desde entonces en Estados Unidos ahora vamos a ver y se ha trabajado en muchísimos países ¿vale? todo puede cambiar algún aspecto del modelo pero bueno y tenéis muchísimos aquí algunos libros publicados ¿vale? estos son de GENISO que es autor luego este de Gutiérrez que es un círculo de la agencia que trabaja con una autora que también lo desarrollan en muchos programas aquí en el Nacional pues que esto bueno hay muchos libros ¿vale? yo voy a hacer una síntesis de estos libros de ver este modelo un modelo concretamente modelo de responsabilidad personal y social aplicando este modelo y la clase de duración física podemos mejorar todos esos valores que hemos visto ahora el objetivo realmente ¿vale? esto es una pequeña introducción lo que he dicho ¿por qué se están aplicando estos modelos? por esta problemática que hay ¿por qué se aplica en el deporte? pues porque favorece todas esas interacciones que van a hacer que se desarrollen los valores lo importante ahora ¿cómo aplico yo este modelo? yo me bajo el patino y bueno quiero trabajar los valores quiero aplicar esta metodología es lo que vamos un poco a hablar de cuáles son las clases los aspectos concretos ¿vale? y como he dicho muchas de estas cosas las hacen diariamente en nuestras clases seguro que sí me parece a lo mejor no concientemente no saliendo bueno lo estoy haciendo directamente para bajar pero unas cosas son básicas que realizan todos los profesores en otras simplemente la preferencia que yo de este modelo a lo mejor que buscan más un trabajo práctico compromiso motor o el de mejor atendimiento etc otros modelos metodológicos la principal diferencia es que esto se centra mucho en el comportamiento las actitudes en los valores es decir si ocurre un conflicto paro la obsesión trato de solucionarlo le doy inteligencia para que lo resuelva si no no sigue la clase muchas veces con nosotros lo que hacemos por no perder tiempo de clase sabiendo que la universidad no hace mucho tiempo vamos a ganar un conflicto y vamos a seguir jugando y no le damos la importancia que es necesario entonces esto se centra en que todo eso tratar de corregirlo como hemos dicho desde los años 70 se empezó a aplicar estos modelos Donald Hayeson fue el cero de O el principal y el contexto en el que se ha desarrollado en Chicago en Estados Unidos pues con todos los problemas que había de jóvenes en riesgo desfavecidos con problemas de drogas de conducta etc él empezó a utilizar el deporte para tratar de a esta gente a estos jóvenes que tenían estos problemas pues tratar de educarlos y sacarlos de ese contexto del que estaban utilizando pues la actividad física y el deporte ¿Cuál es la idea principal? pues como hemos dicho que conseguir que esas personas sean individuos responsables a través de lo que hacen ahora con el programa este hermano mayor un poco lo hacía Harrison utilizando todo el contexto deportivo ¿Vale? ser responsables consigo mismo y también con los demás tratando de darle estrategias de darle recursos para poder solucionar cualquiera de los problemas que se enfrentaban en la vida además él ahora lo iremos viendo estructura por niveles de forma que bueno veis que van diciendo al final al final al final al final al último nivel se limpia el objetivo final del programa que conseguía que fuese totalmente responsable tiene cuatro ideas clave a ver un poco el teórico que sean cosas muy importantes a la hora de aplicarlo ya me tendré un poco más vale cuatro ideas clave un ejemplo la integración el profesor le enseña esa responsabilidad son valores y separarlos de los contenidos de la actividad física bueno se trata de desarrollar buenas personas que son buenos deportistas pero yo tengo que integrar los valores con el deporte no los separo no hago por un lado la parte deportiva por otro lado doy la charla para que mejoren los valores ellos a veces no son conscientes de que están trabajando en determinados valores yo soy el profesor soy el que diseña una tarea como el objetivo de trabajar un valor vale como se puede decir alumno normalmente se lo consideren que el valor que estamos desarrollando pero lo hago a través de esas actividades deportivas vale transferencias otra idea que es que el participante en este caso el alumno tiene que trasladar esas conductas y valores fuera también de la clase de educación física que nada me vale que sí que se porte bien aunque lo haga bien en la clase de educación física pero luego salga fuera de este contexto se vaya a dar otras clases en otras aulas fuera de su contexto familiar etcétera y no tiene que abortar con muchas tomadas todo esto se agradecerá también dando responsabilidad a los alumnos para que todo entre en proceso de toma de decisiones pero también las actividades que quieren trabajar etcétera y también una comunicación al grupo de profesor a la hora de hacer esas tareas y se basa también mucho en una buena relación entre el profesor y el alumno entre los propios alumnos ¿vale? a través de esas interacciones pues relaciones pues con experiencia mentira con confianza la comunicación entre el profesor y el alumno va a hacer también que él sienta capaz motivado a participar en el programa como hemos dicho aquí ya se empieza un poco a ver como lo aplico yo el modelo ¿vale? lo primero tenemos que saber que el modelo se estructura en cinco niveles ¿vale? dependiendo de los autores que llevan a cabo el proceso o este modelo dependiendo de que autor le dará un nombre u otro para ver los trabajos que veáis por internet el modelo de responsabilidad con otros con otros y al final son los mismos niveles ¿vale? son cinco ya veo ¿por qué? porque a través de estos niveles yo puedo decirle al alumno como tiene que ir atendiendo de forma gradual ¿vale? yo voy programando su aprendizaje al igual que programo hago una progresión para que tengan una una habilidad técnica de más fácil a más difícil pues también con estos niveles los hago de forma progresiva para que vayan más facilidad o niveles más básicos o niveles más avanzados en los últimos 10 ¿vale? hay autores que están eh trabajando en todos los niveles no de forma progresiva como ahora mismo de forma gradual sino todos integrados pero bueno y al final cada uno de nosotros hemos trabajado de forma progresiva ¿vale? y es más sencillo también porque así los alumnos saben en qué momento hay mucha programación que están trabajando cuál es el objetivo de la sesión de esa tarea etcétera cuáles son los comportamientos o las actitudes que quieren desarrollar que queremos desarrollar nivel a nivel como hemos dicho son cinco niveles en esos niveles cada uno de los niveles se señala cuáles son las actitudes que se desarrollan a través de la actividad física y además ahora diremos también unas estrategias para llevarlo a cabo es decir ese nivel uno que es el respeto a ver quien te va a trabajar pues el respeto la empatía etcétera son los objetivos los valores de ese nivel y como lo trabajo pues a través de esta estrategia yo puedo adaptar mis sesiones ¿vale? como ahora veréis realmente este modelo luego veremos algunas investigaciones que han salido de abajo este modelo se puede trabajar con cualquier deporte hay deporte individual en deportes colectivos etcétera así decir es cierto que digo que puedo debo modificar un poco los contenidos de mis sesiones de mis tareas para que trabaje en estos niveles pero no tengo que cambiar la idea de actividad de un número no hay que llegar a fútbol yo puedo adaptar los ejercicios para que si quiero trabajar en el respeto bueno cambio modifico un poco este ejercicio también bajo alguna norma para que quedara desarrollada la experiencia es al final un poco el trabajo que le puedo dar nosotros es decir como yo con estas actividades que tengo programadas no puedo favorecer esos comportamientos ¿vale? por otra vez nosotros cuando vayamos a trabajar este modelo con los alumnos ellos tienen que ser conscientes de que primero de que queremos de que vamos a llevar a cabo el programa con ellos es decir esto va a ser un secreto ¿vale? no lo van a hacer de familia inconsciente ellos van a ser conscientes de lo que están trabajando ¿vale? o sea llegaremos a un primer día presentaremos el programa el objetivo de este trimestre aparte de relacionar la sesión de educación física será trabajar los comportamientos los valores las actitudes y mejorar todas las listas de valores que les vamos a presentar y ellos de esa forma pues como todos hemos podido plantearnos en secundaria en primaria incluso se puede sentir un poco reticente o decir bueno yo quiero jugar a mi no me estés ahora diciendo pero bueno la única forma al final es siendo constante yo tengo que estar ahí haciendo hincapié en que el objetivo ahora ya no va a ser tanto mejorar nuestras habilidades o nuestro la parte más motora sino va a ser más la parte actitudinal bueno les presentaremos les diremos que es que vamos a trabajar este programa este programa que llega un parante llega hasta el último nivel entonces habrán conseguido ser expresadas responsables habrán conseguido llegar al objetivo final etcétera y les presentaremos esos niveles ¿vale? además por supuesto esos niveles que son progresivos del 1 al 5 también pueden ir hacia abajo es decir si un alumno que estaba en el nivel 3 o si yo estoy trabajando en el nivel 3 con mi clase veo que empiezan a a comportamientos que se supone a nivel 2 no lo están desarrollando puedo otra vez volver a ese nivel 2 bueno entonces también lo que hace la ventaja que va a tener el trabajo de esos niveles con los alumnos es que ellos van a tener un marco de referencia ¿vale? yo tengo por un lado como profesor tengo un marco de referencia para saber que estoy trabajando en cada momento cuál es el objetivo que yo quiero trabajar en qué valores quiero trabajar en estas clases y ellos también saben en ello cuando lleguen a la parte de la estructura de la sesión cuando lleguen a clase pues saben qué es el objetivo hoy que toca pues no hoy toca expresión corporal sí pero hoy lo que toca sobre todo es el nivel 2 es participación y esfuerzo y nos vamos a trabajar a través de la presión corporal pero que sean conscientes de ese marco de referencia saber qué es lo que se va a trabajar ¿vale? y cada nivel ofrece una serie de valores ¿vale? dentro de cada nivel pues vamos a tener una serie de valores que se nos van a tener que alcanzar y es una progresión guía para aplicar el modelo como hemos dicho son flexibles provisionales abiertos dependiendo de los autores algunos van a ver los tránsitos de forma progresiva todo de forma integrada eh puedo vender nuevas propuestas modificaciones no 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 son cerradas ¿vale? lo puedo trabajar más o más como yo quiero pero bueno es importante que sirven la referencia en tal vez que no voy a resolver los objetivos al inicio de la sesión pero hoy quiero trabajar específicamente este valor presente de nuevo el primer nivel ya no hay miedo eh nivel nivel digamos esto no sería un nivel del programa ¿vale? nivel 0 que son las personas irresponsables o que tienen actitudes irresponsables no es un nivel del programa es decir el problema es que a veces nuestros alumnos algunos de nuestros alumnos se van a encontrar a este nivel otros no otros van a partir a este nivel pero algunos van a tener estas conductas y actitudes irresponsables que están en un nivel cero y tenemos que sacar ese nivel para empezar con el nivel de hecho este programa se aplica en dos contextos diferentes hemos dicho que empezó aplicándose en contextos de con adolescentes de riesgo con problemas de indisciplina problemas galénicos problemas incluso macraves como tratamiento a esos problemas a esos problemas y a través del deporte se trataban todos esos problemas pero ahora también se está utilizando ya no como tratamiento sino como prevención nosotros cuando lo aplicamos aquí trabajamos en tesis doctoral muchas de las personas eran alumnos excepcionales y ya tenían estos niveles o estos valores los tenían adquiridos lo único que hacíamos nosotros era seguir potenciándonos ¿vale? pero es decir se puede utilizar como tratamiento para aquellos alumnos que presentan este tipo de conductas que hemos visto o simplemente para potenciar todavía más aquellos alumnos que no tienen ningún problema de indisciplina bueno entonces tenemos este primer nivel cero ¿vale? que es el nivel de partida de algunos de nuestros alumnos que son consejos aquellos alumnos que tienen conducta irresponsable que tienen falta de autocontrol falta de respeto a los compañeros falta de meta objetivos desinterés por su futuro etcétera ¿vale? además tienen ningún conocimiento sobre esos objetivos del modelo de qué va todo esto y por lo tanto ¿cuál es mi visión como profesor? explicarles qué vamos a desarrollar con ellos es decir bueno nosotros estamos en este nivel pero vamos a tratar de llegar al nivel 5 ¿vale? explicándoles pues eso la estructuración de los 5 niveles qué valores queremos trabajar cuáles son los objetivos etcétera ¿vale? y ya una vez que ellos ya conocen ya hemos presentado ese modelo ya vamos a empezar a trabajar aspectos concretos ¿vale? concretos comenzando por el nivel 1 ¿vale? por lo tanto yo vosotros como profesores que vais a implementar el modelo voy a empezar con el nivel 1 porque es el de respeto por lo tanto el objetivo aquí va a ser en todas las tareas que nosotros lleguemos a cabo cuando empecemos a trabajar este nivel 1 será pues operar los niveles con un aula o un gimnasio en el que hay una atmósfera física y psicológicamente segura que los alumnos no se encuentren intimidados pero se encuentren amenazados que vayan unos con miedo a expresarse o a participar porque no les vayan a respetar los compañeros ¿vale? ese es el objetivo final que hay ese aula en el que todo se respete ¿vale? por lo tanto ¿cuáles son los aspectos claves? los valores que yo tengo que trabajar pues los alumnos tienen que ser capaces de respetar a los demás de respetar sus opiniones su forma de ser su forma de actuar por lo tanto si hay cualquier tipo de violencia física o verbal que sería una falta de respeto en este caso pues tengo que evitarla y sancionarla ¿vale? por lo tanto si estoy trabajando en este nivel pues todo eso no se va a permitir en cuanto surja en el aula una falta de respeto hacia los demás o algún tipo de violencia físico-verbal eso tengo que atajarlo ¿vale? no puedo dejarlo pasar es el principal objetivo y también ya no solo entre compañeros sino también hacia el profesor ¿eh? por lo tanto bueno respeto es el primer paso también respeto entre los compañeros respeto con el profesor respeto a las reglas ¿vale? si yo digo un poco una regla al juego pues tienen que cumplir las reglas si no respeto a las reglas pues lo estás trabajando es el respeto ¿vale? la idea de convivencia la idea del juego etcétera y el autocontrol ¿cómo lo trabajo? ¿cómo consigo que los alumnos tengan respeto hacia otros compañeros hacia el profesor hacia las reglas a las normas a través del trabajo el autocontrol hay muchos de los alumnos que no tienen respeto no son capaces de autocontrolarse por lo tanto ¿qué comportamientos voy a sancionar con todo ese tipo de conductas que hemos visto al principio conducta agresiva o no directa conducta ejecutiva conducta disciplina o desinterés ¿cómo? desarrollando ese autocontrol o esa autoregulación ¿vale? ¿cómo se trabaja esta autoregulación o el autocontrol? a través de estas tres fases la auto-observación el auto-juicio y la auto-reacción ¿qué es cada una de ellas? para trabajar el autocontrol o la autoregulación pues primero ellos tienen que trabajar ¿vale? la auto-observación ¿qué es? la atención del líder hacia el sujeto que el alumno pone sobre su conducta ¿vale? yo no puedo regular mi comportamiento si no soy consciente de lo que estoy haciendo bien o mal ¿vale? primero que tengo que saber tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo ¿vale? de que es lo que estoy haciendo ¿vale? esto sería la auto-observación yo tengo que decirle al alumno bueno ¿qué has hecho? ¿vale? cuando me metas una falta de respeto para decir que hay que ser consciente de que es lo que has hecho ¿vale? una vez que sepa lo que has hecho vamos a hacer ya una vez que sé lo que he hecho tengo que emitir como alumno una moto-juicio ¿vale? ya sé la conducta Esa era la conducta. Y ahora vamos a un autojuicio, que es evaluar si lo que he hecho está bien o está mal. ¿Vale? ¿Cómo? Pues como una meta, como estándar de comportamiento. ¿Se dan patadas? ¿Están yendo a patadas? Pues estándar de comportamiento, las normas de convivencia dicen que lo que da una patada está mal. Entonces vamos a emitir un autojuicio y van a decir, esas conductas que estoy haciendo, las que estoy haciendo son malas. Y entonces podrán hacer una autoreacción, que serán comportamientos, emociones, pensamientos, comisiones, que se producen como respuesta a ese juicio. Es decir, bueno, tengo que ser consciente, lo que he hecho está mal y entonces trataré de realizar otras conductas y no volver a repetir esa conducta. ¿Vale? Y como veremos, esto se va a trabajar, este autoconductor y esta autoregulación se va a trabajar siempre. ¿Vale? Pondremos más interés, donde estamos trabajando en un nivel, en un nivel de respeto, pero como ahora veremos, dentro de los niveles vamos a distinguir, dentro del modelo vamos a distinguir los partes muy importantes. A la hora de la actividad del modelo 1, saber que estoy aplicando nivel a nivel. Y otro, la estructura de la sesión. Es decir, ¿cómo vamos a hacer la estructura de la sesión en educación física? Pues de forma tradicional, toda la dividida en tres partes. O la dividimos. O la dividimos. O hacemos un calentamiento en la parte principal cuando vuelve a la calma. Nosotros, con este modelo, la dividiremos en cuatro partes. Y si no se sienta, esas mismas cuatro partes. Y si no se sienta, esas mismas cuatro partes. Y en la tercera, en la cuarta parte, se trabajará siempre el autocontrol. Y luego también, aparte de lo que hemos dicho del autocontrol, de lo que yo tengo que trabajar para conseguir el respeto, también la empatía. Sería un valor que está asociado a ese respeto. Capacidad de entender. Esto sería la parte más de la responsabilidad social, este nivel de respeto hacia los demás. O entender las emociones desde el punto de vista de los demás, la perspectiva de los compañeros. ¿Cómo podemos trabajar esa empatía? Porque muchas veces los autores no trabajan, por ejemplo, con tareas en las que tengan que observar las conductas de otras personas. A través de alguna representación o alguna correspondencia a la especie corporal. Y una teoría que ellos anotar, poniéndose en el papel del otro y diciendo, bueno, cuáles son sus emociones en función de la expresión de la cara. A veces, también autores dicen que lo que hacen es una tarea, que es una semana, y yo le digo, bueno, pareja, tiene que observar a un compañero. Por ejemplo, observo a Alfonso durante esa semana y voy anotando cómo es Alfonso, cuál es su forma de ser, cuáles son sus emociones, etc. Es una forma de trabajar esa empatía, que sería otro valor dentro del nivel de respeto. ¿Cómo puedo hacer esas estrategias? ¿Qué estrategias puedo hacer para trabajar este respeto? Por ejemplo, cambiar las reglas de nuestro juego, de forma que esas reglas hacen que los alumnos puedan mejorar esas habilidades de respeto. Hacer equipo, por ejemplo. Esas tareas colaborativas de labor de equipo hacen que tengan que respetar las opiniones. Si trabajo solo de forma individual, bueno, no va a haber esa interacción con los dos compañeros y no se van a dar situaciones de respeto o de no respeto. Pero si hago equipo, pues va a haber más interacción. Y, pues, a lo mejor puedo poner un capital y ese capital, pues bueno, tiene que escuchar las normas de las opiniones de los demás. Y así va a llegar a un consenso, etc. Todo eso va a hacer que se respeten las opiniones, se respeten a los compañeros. Juegos de inclusión, ¿vale? En los cuales, por ejemplo, el típico juego de los 10 pases, pero en los cuales todos los alumnos tengan que tocar el balón. Eso hace que todos tengan que participar y, bueno, que se respeten, pues aunque haya uno que sea un poco más flojo, le tengan que pasar el balón. Por supuesto, muchas veces, al final de todo esto, esto va a hacer que se produzcan situaciones en las que se pueda trabajar el respeto. Pero a veces lo que va a hacer es fomentar situaciones de no respeto, ¿vale? Porque si a lo mejor le van a pasar el balón, se mueve un poquito, tiene probabilidad, se le va a caer y le van a decir algo. Entonces, ahí será cuando yo, como persona intervenda y diga, a ver, ¿por qué has hecho esto? Venga aquí, sancionando, ¿vale? Y parar el juego, el fin también, que, bueno, que todos los bañeros, que tengo buenas prioridades, que todos tenemos diferentes criminales, etc. Y la persona puede utilizar diferente estrategia para, pues, a esa situación, poder trabajarla. En principio de acuerdo, muchas veces, ¿cómo puedo trabajar dentro de la empresa? Por ejemplo, con esta estrategia, en principio de acuerdo. Si hay algún problema, como hemos dicho, entre todos los miembros del grupo, entre dos personas implicadas, o tres personas implicadas, que tengan que llegar a un acuerdo. Y ahí les digo, bueno, yo estoy un poco juez, un poco, pero que ellos tengan que hablar a su unión y a su ciudad. Llegar a un acuerdo, recetando cada uno a un millón de otros. Eso puedo hacer, además, en un banco de reflexión, ¿vale? Les puedo decir algo a nosotros, ¿vale? Los que se hayan cabreados, os salgo la figura del juego, os sienten el banco de reflexión, cuando lleguéis a un acuerdo, que todo esto lo respetéis, bueno, y digáis, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? Para desear pausa y qué vais a hacer para que esto no ocurra, pues, venid y volvéis a participar. A ver, todo esto, pues, ahí van a ser un grupo, les va, ahora. Les gusta participar en las actividades deportivas, cuando ven que cada vez que están haciendo una conducta de no respeto, se les está sancionando, se les está, no están participando. Pero al final va a ser que sólo por el hecho de que no los saques van a no realizar estas conductas. Y a la barra, donde están ya, es alto control. Van a manejar la conducta de negociación con ellos, controlando el lenguaje, ¿vale? O, bueno, desde el plan de emergencia, que a veces, pues ya, a veces, es difícil que se lleve un acuerdo a la parte de su millón, pues mira, cada club, o la pasada, pero, por lo menos, tratar de seducionarlo, ¿vale? El problema que tenemos muchas veces, o, pues, sobre todo es que lo dejamos, aunque sea una situación grave, hasta que no haya una situación grave y no haya intervenido en tanto. Dejamos un poco pasando. Bueno, eso sería aquella conducta, aquella palabra que trabajo en el 1, ¿vale? Una vez que ya veo que los alumnos, ¿vale? Al gramo de dos, tres semanas, a veces, cuatro, seis, ocho clases, trabajando de esta forma y haciendo hincapié en todas estas conductas, ya están mejorando. Yo, como profesor, soy el que va a ver cuando paso a otro nivel, ¿vale? Si tenemos alumnos muy buenos, porque no tienen que agregar, no tienen muchos problemas, pero, bueno, con potencia, un nivel. ¿Existe algún tipo de valoración con la cual tú puedas saber o vas a ofrecer, decir, vale, si hay algún momento indicado para pasar al siguiente nivel? Bueno, no, eso es un poco en tu percepción, ¿vale? No sé, los profesores hay que lo aplicaron, más o menos, piensan que en la cara de trabajar en los fredes, pero unos hacían más hincapié que en otros. Pero si vosotros vayáis a trabajar en este programa en un trimestre, que es lo que entiendo, y son cinco niveles, realmente son cuatro niveles muy importantes. En el quinto año veremos transferencias, que es tratar de todas estas conductas que se trabajan, llevarlas acá fuera de las circunstancias. Entonces, cuatro niveles que fomentan mucho son todos estos valores. Bueno, mejor si tenemos doce semanas, dos, tres semanas cada nivel, ¿vale? para tratar de ir viéndolos todos. Por supuesto, nunca, siempre estaría en el cuadro y se produciría una acción de no respeto, y entonces tendría que volver a trabajarla. Es decir, y además esto, una vez que llegue el año del ciclo, ya no quiere decir que ya no necesiten ninguna intervención más, nunca. Es decir, esto es un proceso largo de toda la vida. El proceso está dedicado para la persona, es verdad. Entonces, yo intento trabajar con todo, hacer cambios que crean que tienen más necesidad de alumnos, y un poco más, y con mi percepción, pues ver, también tendría globalizado a los alumnos, a lo mejor que son más conflictivos, que tienen un poco si está evolucionando mejor, etc. ¿Vale? Bueno, una vez que ya hemos trabajado nivel uno, vamos a dos. El nivel dos es el de participación y esfuerzo. Trabaja igual que el nivel uno, trabaja la responsabilidad social, ¿vale? El respeto a los demás, a los compañeros, a los profesores. Este trabaja la responsabilidad personal, la participación y esfuerzo en las actividades. ¿Vale? Pero cuando empiezo a trabajar realmente este nivel, cuando el alumno capaz de mantener no un control sobre su conducta, ¿vale? ¿Quién tiene ese respeto hacia los demás? Pues ya voy a tratar de que, además, se esfuerce en todas las actividades. Alguien participe. El objetivo, por lo tanto, es ofrecer experiencia positiva al alumno, ¿vale? Para que se implique en todas las actividades, ¿vale? ¿Cómo? Actividades motivantes, numerosas, para eso que va a hacer que ir a participar, involucrarse y esforzarse en las actividades. Se trabaja a través de estos cuatro componentes básicos. Primero, la motivación de alumno, intentando nuevas tareas, ofrecer situaciones o tareas novedosas. Tener inquietud, también. Cuando las cosas se complican, salgan bien. Que tenemos que decir que no pasa nada. No hay problema si no te estás saliendo. Sigue esforzándote. Y ahora. Ahora, al vez de estar fomentando, como los estudiantes, todos os ocupan el resto de respeto, ahora, seguramente no vamos a fomentar más estas actitudes, de participación, de esfuerzos, tareas novedosas, pero que se impliquen cierta dificultad para el que tenemos que esforzarse a la transnacional, Y luego, además, los autores dicen que una de las formas de trabajarlo es redefiniendo el éxito para nuestros alumnos. Todo esto es orientación hacia lejos, hacia la tarea posible. Si los conocéis a nuestros alumnos, algunos están más orientados hacia la tarea, que es se esfuerzan en hacer las cosas bien y en mejorar, y otros están orientados más hacia el ego, que se motivan las actividades, no es mejorar en aprender tanto, sino en ganar. A ver, aquí me he de guardar el juego, no le importa tanto jugar ni jugar, lo que quiero es ganar. Y hay otros que se esfuerzan más en mejorar. Y dicen, bueno, al final, si voy mejorando, al final, ahora ganando, lo que me importa es aprender. Si los alumnos, consigo orientarlo y motivarlo hacia la tarea, hacia mejorar y no tanto, hacia ganar, ¿vale? si tienes que hacer la competición. Es que, pues, se ha demostrado que esos alumnos, pues, aparte, tienen un mayor nivel de motivación incrinseca a los alumnos, para hacer, para esforzarse, no solo porque tú estés haciendo la recompensa, sino porque yo mismo, porque sí mismo estés motivado a participar. A ver, además, cuando estos alumnos fracasan o pierden, que no alcanzan su objetivo de mejorar, tampoco van a sentir ese fracaso jugando tan negativo como los que están orientados, ¿vale? Ahí, o sea, seguro que tenían, ¿no? O entrenar y tal. Llega alguien que fue el fin de semana. ¿Cómo fue el partido? Y te dicen, mal. ¿Por qué? Lo he perdido. Bueno, es que hayas perdido y que te ha ido mal. A lo mejor a jugar mejor partido en tu vida. Ya he perdido, ¿vale? Entonces, la gente ve los fracasos, y a lo mejor, luego, ante una serie de fracasos, derrotas continuadas, pues, va a hacer que se esfuercen menos. Mientras que, si está más bien, está hacia la tarea, o si te dice, bueno, ¿cómo ha partido? Me perdí, pero muy bien, porque, bueno, muy bien. Pero, bueno, esta gente, pues, se va a esforzar más, pues, las cosas menos pierdo. Por lo tanto, que a la tarde puede ser tratar de orientarnos hacia la tarea, ¿vale? En nuestras actividades, que no oprime tanto el resultado, como muchas veces hacemos nuestras clases, pero el objetivo, o el que consiga más puntos, entre otros equipos, que sea más una competición a nivel individual, ¿eh? Mejorar, el alumno, pero no compitiendo contra otros equipos. O, el propio equipo, esforzándose para alcanzar. Bueno, tiene que ser, soy individual, yo puedo trabajar, nosotros todos, esto será como un equipo, y, a través de nuestro esfuerzo, nos conseguimos alcanzar un objetivo. ¿Cómo? ¿Puedo...? ¿Qué aspectos clave? Bueno, hemos dicho dos aspectos. Uno puede ser la variedad, es decir, dan muchas actividades diferentes, para eso les va a motivar, si son actividades ya rutinarias, son más que más desmotivantes, ¿vale? Y, bueno, eso, tiene que cambiar algo, que experimente cosas nuevas, que elijan ellos también las que más les guste, con hacer el circuito, con 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 el circuito. Bueno, te gustaba esto, pues, participa dos meses. Con el circuito, participa y tiene suerte. ¿Vale? Y, luego, a través de esta orientación en el mundo nacional, ¿vale? Que sean conscientes de que lo importante no es No tengo que derrotar al compañero o en CD, sino alcanzar algo que digo que puedas pasarlo bien, aprender, mejorar, etc. Y no venir más abajo si algo sale para ti. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Modificar la tarea, motivando a los alumnos para que participen, desafiándoles a ver si eres capaz de hacerte... Ahora te has hecho 20 abdominales. Estás de hace 25. Lo has subido para poner un ejemplo en cada tarea. Hablando de desafiarlo un poco para que se esfuerce a alcanzar, a mejorar. Redefinir el éxito. Perder no es tan importante, pero lo importante es ver por qué he hecho mal y cambiarlo. No hago tanto para aprender. Puedo darle una escala de intensidad para que ellos también sean conscientes de si se están esforzando. Bueno, una vez terminé la tarea que yo planteaba, la consultoría que era esta. Terminé la tarea y les digo, bueno, del 1 al 10, del 1 al 5, ¿cuánto te has esforzado? Y que ellos sean conscientes, lo que hemos dicho antes de la autorregulación. Pues primero tenemos que saber, a ver, que sea consciente algo. Y la verdad es que ahora, creo, pensando un poco, creo que me he esforzado tres, me podría haber esforzado una. Que ellos sean conscientes de acceder a esa escala de intensidad después de la tarea. Invitarle a los alumnos, implicarlo a que pruebe la actividad en tal como, porque claro, los beneficios que le pueda aportar. Muchos alumnos no participan porque creen que no tienen la habilidad suficiente, no lo van a hacer bien, o alguna vez lo han probado y no han tenido una experiencia positiva. Yo tengo que motivarle, implicarle, etc. Facilitarle esa tarea para que sean capaces de hacer, de que, de que participen, ¿vale? Que se esfuercen. O a través de refuerzo positivo. Como ya dais, ya le habéis, pero pues eso. Dando encima, o si tú, alumno, va a aumentar su motivación y su autoeficacia, ¿vale? Ellos van a esforzarse más. Si tú le estás motivando, le dices, muy bien, lo ha hecho de efecto, venga, ahora va, a tomar todo el tipo de cosas para hacer también que ellos se esfuercen más y participen, ¿vale? Y ya pasamos al nivel 3, que es también la responsabilidad personal. El nivel 3, que es la autonomía y liderazgo. Estos dos valores. Es decir, ¿cuál es su objetivo? Que el alumno pueda fomentar su otro día, regular su conducta por norma. El señor alumno debería ser independiente, asumir su responsabilidad. Es decir, que ellos trabajen ya no porque se lo estoy diciendo yo. Le estoy diciéndole, ah, tenéis que hacer esta tarea, tenéis que implicar esta tarea, tenéis que esforzar. Una vez que ya os esforzáis y participáis, pues ahora ya yo no voy a estar tan encima de ti. Tú tienes que trabajar, ¿no? Porque yo te lo digo. Porque esto debería ser positivo para ti. Tienes que esforzarte, ¿no? Porque yo me estoy motivándose a esforzar. Tienes que ser responsable y capaz de trabajar por sí mismos sin la supervisión directa del profesor. Es decir, porque ahora mismo puede hacer el trabajo en circuito y yo voy a estar, sí, por una estación, otra estación. Pero que ellos mismos sean capaces de, sin que yo esté vigilándolo, hacer una tarea que le he mandado. ¿Qué aspectos puedo trabajar aquí? Pues uno es la toma de decisiones, ¿vale? Por lo tanto, es importante que en la sesión, cuando estoy trabajando en este nivel, se le pongan diferentes opciones donde los estudiantes quieran elegir y reflexionar después sobre ello. Y tengo que trabajar también tareas que impliquen por una toma de decisión, una implicación continua también del grupo para trabajar todos estos aspectos relacionados con la toma de decisión. Y luego otro aspecto que trabajan muchas veces los autores, cuando trabajan a este nivel, les plantean un plan individual de trabajo a cada alumno. ¿Vale? Pues qué objetivo y riesgos que tengan, que realicen, ¿vale? Este es el objetivo. Bueno, yo tengo un plan y tú tienes que ir cumpliéndolo, ¿eh? Por ti mismo. Y tú, ya sea, de hacer un alumno de ver en casa, y en final tienes que hacer este trabajo relacionado con la educación física. Tienes que establecer habilidades, ¿vale? Y tú contigo mismo, como la que hay, la agenda que llaman los clubes atletas, ¿no? Bueno, yo te doy, yo soy un entrenador, te doy las series que tienes que hacer, yo no voy a estar encima y mirando que la haces. Tú, se supone, si quieres mejorar y alcanzar tu objetivo, tendrás que, por tu cuenta, hacer esas series. Bueno, contrarle ese plan personal de trabajo para que yo ya tenga la decisión de cuándo lo hago, cómo lo hago, si me esfuerzo más o si me esfuerzo menos, bueno, eso va a ser la decisión de él. Y no tiene, ni tiene que estar basado, aparte, bueno, como antes hemos dicho, de la pasación de la decisión en el esfuerzo, que es nada más elegir un poco en función de sus intereses también, de que dijese que la tía que le gustaba, ahora también ya es su necesidad, hay muchas veces que hacemos cosas que a lo mejor no nos gustan, a lo mejor no me apetece que cuando me suena a las siete levantarme, porque yo no estaría quedando un momento más, pero tengo que hacer y tengo que levantar para trabajar. Los alumnos guían o tanto, tienen que estar basados en esas tareas que yo les plantee en sus inquietudes, sino también en sus necesidades, ¿vale? Tienen que ser conscientes de que a veces van a tener que hacer cosas que no les motivan tanto, pero que van a ser beneficiosos para él. Pero al creando ese plan a través de objetivos, objetivos que sean pedibles, ¿vale? Que le permitan trabajar de forma diferente a otro lado. Bueno, ahí cuento que hay que forzarme yo un poco como profesor, ¿vale? Hacerle durante ese millón, a lo mejor con un plan de trabajo para alumnos, ¿vale? Para, eh, que denatado de forma independiente. Que lo pueden hacer durante las clases de educación física o fuera de ella, ¿vale? Que es el plan de trabajo que pueden hacer en las clases. Pero que yo lo voy a estar llorando encima sobre el ensayo. Y, bueno, eh, ellos también pueden participar, por supuesto, en las mismas decisiones, orientándolos en las actividades, en el diseño de sus actividades, etc. ¿Vale? Pero, que no va a salir también ya en las necesidades. Y, bueno, ahora, una vez que hagas este plan de trabajo, ahora la fase de planificación, lo voy a hacer a través de tres fases. Primero, y en el final, cuáles son las necesidades de cada estudiante, y las del grupo, porque nadie puede hacerlo de forma en la grupo, ¿vale? Y tener algo en ese dictado, deberá alcanzar una fase de encuentro, ¿vale? También puede ser que el plan de trabajo es un objetivo de valores, ¿vale? Es decir, bueno, ¿cuántas veces te has cabreado? Normalmente te cabrea, si falta al respeto, dices, palabras rotas, diez veces, pues vamos a ver si esta semana es capaz, ¿vale? O sea, no tiene que ser todas las actividades deportivas, pueden ser, también, a través de valores, etc. Pues vamos a planificación, ¿cuáles son las necesidades que tienen para alumnos? Aún luego, tendré que ir haciendo la fase de encuentro, con esos alumnos, para ver cómo llevar el trabajo. No va a ser solo, primero te doy ahí la agenda, y luego, al final, lo has hecho como has hecho el educante. Ese proceso, yo voy a reunir con el alumno, alguna vez, para ver cómo se está llevando al lado, las dificultades que tiene, y entonces tendré que ser el proceso de seguimiento, evaluación, dando feedback a los alumnos, ¿vale? sobre motivaciones para que siga reforzado. Bueno, ahora pasamos al, cuanto que es el de ayuda a los demás. que está relacionado con la responsabilidad social. Estos valores están más relacionados con la responsabilidad social. ¿Qué se trabaja? Pues la empatía y el liderazgo, ¿vale? Aquí, con eso, el liderazgo lo podemos trabajar un poco de forma, el tercer nivel, el cuarto, lo vamos a meter aquí, el cuarto nivel, ¿vale? A la hora de ayudar a los alumnos, a dar premio. ¿La empatía qué es? Lo que hemos visto, está relacionado con el primer nivel, con el respeto, con el mismo, en el lugar del compañero. Pues sigo trabajando aquí, en el cuarto nivel del alumno. Además, tengo que darme cuenta que lo tenemos, que es el punto diferente del vintas mío, que tengo que entrar respetando, poniéndome en el lugar del otro, etc. Y el liderazgo, una forma de trabajar y ayudar a los demás, es a través de un liderazgo. Es decir, yo sigo líderes, con unas funciones determinadas, ¿vale? A lo mejor, esto se hace muchas veces, con alumnos, a lo mejor de más edad, vienen a ayudarme, pues si trabajáis, a lo mejor implementáis este programa en clases intrasescolares, pues me traigo alumnos de más edad, para que me ayuden a dar la clase a enseñar, ¿vale? a trabajar al alumno de menor edad. Y esa opción de edad, cojo en la propia clase, cojo alumno que tiene más habilidad, pues lo pongo al cargo de un grupo, para que él enseñe al compañero cómo se realizan diferentes aspectos, tareas, etc. ¿vale? De todas formas, eso lideramos, puesto un gran de oportunidades que lideramos a todos los alumnos, ¿vale? Eso es lo que lo hace mejor, como un ejemplo. Por lo tanto, mi objetivo, los objetivos que tienen que alcanzar, o por eso te puedo plantear, que yo sea capaz de ayudar a los demás sin arrogancia, ¿vale? Sin preocupativo. A ayudar solo si precisan ayuda o quieren ayuda, ¿vale? Muchas veces, pues, confunde el alumno en estar liderado con el soy un jefe, y te doy esta orden. Y te dice, oye, no vas a jugar y tienes que darle, bueno, tiene algo que a veces no tiene que dar. Solo cuando, precisamente, si quieres ayudar. Y fomentar con esos comportamientos solidarios que trabajen, que ayuden de forma desinteresada. No mejor porque les vaya a poner mejor nota, o no porque les vaya a dar. Por cierto, se me ha olvidado comentar antes, claro, como un amigo, el nivel 3, que era de la autonomía y de tramo, muchas veces, también se trabaja, como he dicho, a una vez en final, personas de trabajo. Todas veces, dándole responsabilidades al alumno, que trabajan esas autonomías solidarias. Por ejemplo, darle encarga de un alumno que se encargue de pasar en lista. a otro alumno que se encargue de recoger el material, de sacar el material, etcétera. Eso va a hacer que, bueno, ellos pueden trabajar también con capacitación, esfuerzo, bueno, asignar cargo, responsabilidades a los alumnos. Bueno, en cambio, yo ser liderado, como puedo darlo también, bueno, dando que ellos dirijan una parte de la sesión, dirijan un juego, expliquen algo, hacer capitanes de diferentes grupos, ¿vale? Todo esto rotando a los compañeros, ¿vale? Por supuesto, el profesor, pues siempre, es un gran fin, que yo voy haciendo los líderes y me marcho, pero tengo que estar ahí, para que no haya situación de conflicto, o sea, algún conflicto, pues tratar de solucionarlo. Por ejemplo, ¿qué estrategias puedo hacer? Pues eso, objetivo de grupo, ¿vale? que divido la clase en pequeños grupos, y cada uno de ellos, pues, elabora un listado de objetivos. Líderes de cursos superiores, lo que hemos dicho, que le invito a alumnos de cursos superiores a que estén enseñando o al cargo diferentes actividades. Entregamiento, recíproco, ¿vale? Este estilo de enseñanza, que es el cual un alumno hace profesor, el rol del profesor y el otro del rol de alumno, ¿vale? Y yo, como rol de profesor alumno, si soy alumno, pero el rol del profesor, pues lo que hago es estar corrigiendo los compañeros, sobre la área que está realizando, etc. ¿Vale? Y luego se intercambian esos roles. Y, bueno, el rol de líder, ¿vale? Que todo puede ser líder durante una sesión, el capitán, servirse de reconocimiento, etc. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente, que mis tareas de universidad y áfrica estamos en modificarlas todo con esta estrategia. Y, por último, ya pasaríamos al nivel 5. Este nivel se llama nivel de transferencia o nivel de fuera del gimnasio, lo que voy a encontrar diferentes nombres. ¿Cuál es? Una vez que ya han conseguido alcanzar todos estos valores, todos estos niveles, todos estos objetivos, ya pasamos al nivel 5. ¿Qué es? Esto es lo que vamos a enseñar a los alumnos a aplicar todos estos valores que están trabajando en la clase de educación física, de respeto, de ayudar a los demás, de autonomía, de participación, de esfuerzo, etc. No solo en la clase de educación física, en las tareas que yo les estoy mandando, sino también en otros contextos. ¿Vale? Y es lo que se conoce como transferencia. ¿Vale? Transferir esa actitud. Contexto de la ley. Y se produce bajo tres condiciones. Pues primero que haya una oportunidad para transferir el aprendizaje, lo van a tener, se van a encontrar con situaciones similares por fuera de la clase de educación física. Que la persona esté bien entrenada y sea consciente que llegue a una oportunidad de transferir, ¿vale? Eso ya lo que tendrá de nosotros. Que ellos sepan, ¿vale? porque se les ha presentado una situación conflictiva o similar a la que se les presenta en la clase de educación física, pero puedo aplicar lo que va a hacer que ya ha aprendido y ya ha seguido. ¿Vale? Y que esté dispuesto a analizarlo. Que sea consciente y que esté dispuesto a aplicar. Eso es lo que va a hacer. Por lo tanto, los que ya tienen este nivel, son estudiantes que muestran con respeto, fuerza y participación, autonomía, ayuda al tema, liderazgo, etc. Y todo lo que ya han aprendido en el programa, los forman parte de su vida. Intentivamente la presentación. Por lo tanto, son ya individuos responsables. Ya podríamos decir que han alcanzado los que tienen finales programas como ser personas responsables. Bueno, por ejemplo, aunque esto se utiliza en el nivel 4 y de los demás, es una estrategia metodológica, también la puedo utilizar, se utiliza mucho en el nivel 5. Es la responsabilidad de alumnos de cursos superiores. ¿Vale? Esos alumnos mayores colaboran con el profesor, tiene responsabilidad de hacer un ejemplo para los más pequeños, adquiere un compromiso de la comunidad. Eso, como no se llama la transferencia, también lo puedo hacer de esta forma. Y un poco aquí terminan todos los niveles. Como hemos dicho antes, la responsabilidad personal, la trabajamos a través del nivel 2 y 3, que es la participación fuerte de la autonomía y liderazgo, y la responsabilidad social a través del nivel 1, del respeto, y el nivel 4 de la ayuda. El nivel 5 de transferencia, pues el nuevo actor, que trabaja todos esos valores, pero fuera de la clase de educación física. Por lo tanto, esta sería una parte fundamental. ¿Vale? Vosotros como profesores, cuando vayáis a aplicar el modelo, es decir, ¿qué quiero trabajar por? ¿En qué nivel estoy? Yo tengo que hacer una planificación, es decir, que tengo estos tres meses, pues vale, estas dos primeras semanas voy a tratar de trabajar el respeto. Entonces, tengo que coger las actividades, y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues actividades, a lo mejor, más grupales, hay que hacer interacción entre los unos, para exercerse. Se dé esa situación del respeto, cuando haya conflicto, pues voy a hacer esta estrategia, de eso, cómo lo voy a solucionar. Tendré que adaptar un poco mis actividades a cada uno de los niveles. Pues, será una parte fundamental. fundamental, a la hora de aplicar el ruido. Y la otra parte será, esto, la estructura de la sesión. Hemos dicho que, como nosotros, tenemos nuestra metodología tradicional, pues la estructuramos en tres partes, calentamiento, mantenimiento, azúcar, calentamiento. bueno, aquí, se estructura en cuatro partes, que son estas cuatro tomas de conciencia, responsable de acción, encuentro del grupo, evaluación y auto-evaluación, como ayer no la he comido, ¿sabes? ¿correcto? pero, todos los días, yo tengo que, tratar de, realizar siempre la misma estructura de sesión. Una primera parte, es la toma de conciencia. ¿Qué se produce en esta parte? Pues son cinco minutos, simplemente, los primeros cinco minutos, yo reúno, a los, alumnos, y hago por una pequeña introducción, ¿vale? Y les digo, bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿qué es lo que vamos a practicar? A ver, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos con, en nuestra, cuando aplicamos el modelo, hicimos unos carteles, con los niveles, algo parecido, bueno, para niños, al que estaba en TV, niveles de transferencia, ¿no? Con el cartel, con el dibujo, la transferencia, o sea, el gimnasio, y, por ejemplo, el respeto, con el pétalo, además el respeto, el anónimo, el respeto hacia, el compañero, ¿vale? con alguno de los padres que trabajaban, con la imagen del respeto. Y eso, lo colocaron en el gimnasio, en el patio, donde estaban los profesores. Entonces, en esta primera parte, en la toma de conciencia, pues, se reunían, reunían personas a los alumnos, y les decían, hoy vamos a trabajar, vamos a seguir con el nivel 1, y vamos a empezar con el nivel 2. Y les explicamos un poco los objetivos, aparte también de los contenidos de la sesión. ¿Cuáles son los contenidos? Pues, vamos a hacer una actividad de, lo que yo me toqué sería, el lado acento. Pero, a través del lado acento, vamos a trabajar estos objetivos. Entonces, dejarles claro, cuáles son los valores que tienen que trabajar ese nivel. ¿Vale? ¿Vale? ¿En qué nivel están? Y cuáles son los valores. Y no solo eso, sino también, van a darle, cuáles son las normas que, lo que se van a permitir, lo que no se van a permitir, ¿vale? De, confidencia. para que ellos tengan trabajo, si haces esto, bueno, se trabaja, se hace nada. Es decir, tienes que hacer, esta es la forma con la que vamos a trabajar. Por supuesto, al final, también dependerá mucho de cómo el profesor, esté de motivado, de atento, de su actitud efectiva con los alumnos, creándoles confianza, todo esto también va a ser clave para que el modelo funcione mejor o peor. No solo el hecho de aplicar, de poner las tareas y hacer esta estructura de sesión, esto no es mágico. Al final, depende de que el profesor se implique. ¿Vale? Tengo una buena relación con los alumnos, y, bueno, trate de motivarles, trate de estar atentos, andarle feedback, etc. Por ejemplo, algunos trabajos, lo que decían era que el profesor en esta primera parte, cuando iban entrando a la aula, cuando se dudaba, les chocaba a los cinco, les preguntaba, como, bueno, como ha ido el día, y tal, o si estaban, si tenían algún presidente por ahí, bueno, esa charla individual, un poco con cada alumno, vale, un día a lo mejor con tres o cuatro, hay que hacer esto con otro, hay que hacer esto con otro, hay que hacer una forma exacta, crear ese equilibrio, de confianza, resolverlo individualmente, preguntarle, motivándole, y, sobre todo, exponer, qué es lo que se va a trabajar, qué contenido, qué objetivos, y qué valores. cinco minutos. Luego vamos a la parte principal, que es la responsabilidad en acción, que es simplemente, pues la clase de educación física, en el momento de desarrollar las actividades que yo tengo programadas, las tareas, o el pequeño calentamiento, y las tareas que yo lleve a cabo ese día. ¿De acuerdo con qué? Con los objetivos que yo planteé, pues si es respeto, si es autonomía, si es participación o esfuerzo, vale, en función, pero ya a través de las actividades físicas, la parte del cual el alumno, para completar todas las tareas de actividades físicas. Y por supuesto aquí, pues el profesor es el que quiere planificar esas actividades, como una interacción, vale, por su hoja de sesión, o por su unidad didáctica. Vosotros a lo mejor, el que venía con los alumnos del TCM, pues, puede echar una mano, y esa unidad didáctica adaptarla un poco, para tratar de adaptar todas estas tareas que se dan a cabo, al objetivo del nivel que corresponde. Y como pone aquí, dice, cualquier actividad puede ser útil, siempre está motivado, y tiene un significado, el endizaje, o de esos valores para los alumnos, es decir, con qué actividades, con las que vosotros queráis, simplemente para adaptar un poco las normas, para que fomente o potencia en esos valores. Por supuesto, esta fase, si llega casi de una hora, tenemos los primeros 5 minutos de la toma de conciencia, 40 o 45 minutos de la responsabilidad de la acción, que es la parte principal, en la que pongo en práctica todas las tareas, y luego, hago dos partes finales, que son una de encuentro de grupo, que es esto, a ver, esto me parece que, de hecho, era de, era una foto que hemos aplicado para nosotros, que es una vez que ya termina la tarea, una vez que incluso antes de que los alumnos se vayan, hay un encuentro, sentado en círculo, como estaba aquí en la imagen, y el profesor, pues, se genera un debate con los alumnos, cada vez mi experiencia, pues, seguir trabajando con eso, con el respeto, como hemos dicho, en la evaluación, algo con todo. Entonces, yo creo que ellos sean capaces de compartir sus ideas, sus opiniones, sus pensamientos, por ejemplo, cómo ha ido la actividad, ha gustado, no ha gustado, ha salido bien, no ha salido bien, lo habéis esforzado, lo habéis esforzado, lo habéis esforzado, lo habéis aprendido, o no, qué es lo que habéis aprendido, se han cumplido con objetivos, si ha habido un conflicto, a lo mejor es un momento de comentarlo otra vez, y en fin, bueno, la misma tarea que cumplió el conflicto, ¿cómo lo hubieseis solucionado vosotros? Bueno, es un poco permitir, que ellos, sean conscientes, y sigan interiorizando, todos esos valores, todas esas actitudes, bueno, por lo tanto, aquí el profesor, el grupo, produce esa dinámica del grupo, hace preguntas, deja el mismo suficiente, para que el mundo conteste, elabora una pequeña confusión, sobre cómo ha ido la sesión, y cómo solucionar los problemas que han surgido, bueno, pues, dependiendo del día, entre 5 y 10 minutos, el encuentro del grupo, pero es muy importante, porque aquí todavía, lo que voy a hacer es, ser conscientes, de todo lo que están trabajando, exactamente, y todos estos valores, como a nivel, etc. Y por último, ya, la última fase, que es la evaluación, la evaluación, a ver, que es como está ahí, lo que hacen los alumnos, también, siguen sentando ahí un círculo, y se evalúan sobre, el profesor le hace tres preguntas, ¿vale?, sobre, su comportamiento, si han alcanzado los objetivos, que se han planteado o no, pues, simplemente, ellos sentados, pues, que, normalmente, lo que hacen los autores, con el dedo, pues, pues, las preguntas, se han cumplido los objetivos, entonces, vosotros individualmente, lo habéis trabajado para cumplir los objetivos, entonces, pues, sí, mitad y mitad o no, para que ellos se autoevalúan, ellos lo mismo, también, evaluar a los compañeros, ¿creéis que las clases generadas, los compañeros, han cumplido los objetivos, de la sesión donde se han planteado? Pues, lo mismo, ellos se autoevalúan, y, en este caso, los compañeros, y, por último, también, al profesor, a ver, puede decir, ¿creéis que el profesor, se ha involucrado en las tareas, ha conseguido solucionar un conflicto, a las tareas que han planteado, no han gustado? Este tipo de cosas, ellos evalúan también, ¿vale? Aquí ya, el debate se ha generado antes, aquí simplemente, para que ellos, evalúen su comportamiento, entre los demás, y entre los profesores, para que sean conscientes, en todo esto. Por lo tanto, es importante, que se respete este formato de la sesión, porque así, los estudiantes progresan más rápido, cuando se les introduce esta rutina, que es estructurada, de las que las conoce, y de las que se sienten más cómodas. Esto es importante, esta estructura, para que ellos, va a ser increíble, en todos estos valores, en forma sencilla. Otro acto, la estructura de acción, como está aquí, sería, pues la primera, la toma de conciencia, que es el primer encuentro, en el que se plantea, se plantea los objetivos de sesión, los valores que se van a trabajar, el que se encuentran los alumnos, etc. Luego, la responsabilidad de acción, que es simplemente, las actividades físicas perteneadas. Tercer, sería, el encuentro de grupo, que son esos diez puntillos, de debate, pero, como es la clase, como los problemas que han surgido, como resolverlos, etc. y, por último, la devaluación. Vale. Vamos a ver. Son alto. Estos, serían, dos, claves principales. Bueno, aquí está un poco, un resumen. La forma de esta presentación, va a tirar la fuerza del pelo, la, la va a llegar, a la derecha, como si quiere, consulte. Vale, vamos a ver, de forma muy rápida, para un poco, probarnos más tiempo, y para el esfuerzo. Serían, pero no, que empiecen contratos. Serían, diez minutos. Sí. Serían, también, un poco, un poco, un poco flexible. Normalmente, la parte conciencia, que son cinco minutos, de la introducción, que además, seguramente, ya hace, pero, en vez de hacer una introducción, sobre qué vamos a trabajar, a nivel de tareas, de manera de hacer las clases, y el profesor, más de las actitudes, de la salud, y el profesor, se le enseñan cartel, con los pies, seguimos, y ver, uno abordado, que son, estos comportamientos, los que se definen, en estas zonas, las vamos a hacer, con la actividad, y también, nos puede aprovechar, para tener, esas, preguntas, también, los alumnos saludables, Pues, gracias, la audiencia de nuestra clase. Es que, Eso es el principal problema que tiene este modelo, aplicamos en 16 colegios y de hecho hemos estado viendo los resultados de los estudios que estamos ahora sacando y basadas en las entrevistas de los profesores, una vez está aplicando el modelo y una vez que lo terminamos de aplicar, todos coincidieron después de haber aplicado todo esto. Bueno, también entre todos coincidían que tenía mucha ventaja, había visto cambios en comportamiento, los valores, etc. Pero por supuesto, como aspecto operativo, una cosa era que el hecho de ir a la sesión en estas cuatro partes necesitábamos como el compromiso motor, porque al final, si por ejemplo motoriza, al final es que vale, mi clase no es 55, pero no es que me baja, se cambia. Y luego esto no me deja después de esto, que se vayan a asearse, etc. Se suman otra vez. A lo mejor la vez se cambia en 40 minutos. Si ya habéis lo signo aquí, 10 minutos aquí, un día porque hay un conflicto. Aquí son todos 3 minutos, ¿vale? Esto es nada, es esa pregunta y con el dedo. Pero es para aquellos que se sientan también parte de ese proceso de evaluación, ¿vale? Pero bueno, dice, al final 15 minutos, 15 minutos más o menos, se levantan todos los días con esta parte más de diálogo con los alumnos. Entonces, si tenemos 40 minutos y se dan 15 minutos, se quedan 25 minutos de parte de práctica. Y no solo eso, sino que pensar que la parte práctica, cada vez que hay un conflicto, la principal diferencia de una metodología, cada vez que surge ese conflicto o surge algún tipo de comportamiento negativo, yo tengo que tratar de hacer de ver al alumno qué son los tipos de hacerlo, cómo corregirlo, etc. Por lo tanto, todavía hay menos congreso que con otras metodologías. Es evidente, la clave sería a lo mejor que en todas las sesiones durase más o más. A lo mejor una sesión torre y media, donde ya viene tu hora de estar activa al borde y puede incluso llegar de buenos tiempos a las otras tres fases. La clase de educación física, el principal problema que tiene es ese. Entonces, puedo volver un poco a decir, pues claro, esta metodología la voy a mirar yo durante todo el curso, durante todos los años, a lo mejor no, pero sigo un cuadro dentro, sigo un cuadro dentro, sigo un cuadro más que yo estoy incluso que es más problemático, pero mirante a este trimestre, a ese curso, en vez de tanto trabajar el aspecto motor, o sea, en más o menos hay en todas las primeras. Pero, bueno, es un poco saber que una metodología se puede realizar, puede tener clases tracolades, cantamentos, etc. Pero, bueno, con la sesión de educación física el principal problema que voy a tener es que al final eso queda corta, aparte de lo que ya haces cuatro tareas, que no me hagas cinco. Pero, bueno, ya es lo que, ojalá que hubiésemos una buena manera de clase. Bueno, por último, esto me vamos a pasar muy rápido, porque, ah, muchos de estos ya lo conocéis también, seguro vosotros. Como hemos dicho, cuando estamos trabajando en esa fase 2, que es la responsabilidad de acción, se va a producir situaciones de conflicto, la diferencia es que tenemos que corregirla. No podemos dejarla pasar, porque este programa, al final, el éxito que tiene es porque nosotros no involucramos mucho en corregir todos estos comportamientos. Claro. Y cuando surgen, ¿qué estrategias hay? Pues aquí hay variedad. Pues una puede ser el principio de acordeón, que es si surge algún conflicto, pues se reduce o se orienta el tiempo designado para algo que les gusta en función del comportamiento. Lo típico, esto seguro habéis hecho, si lo portáis bien, jugáis más tiempo en el partido al final. O si no, se está pasando bien la clase, se reduce ese tiempo, y hacemos otras actividades, pero no porque es una voluntad, bueno, es decir yo, de la comunión, ¿vale? También individualizarla para que no paguen también juntos, por los recadadores. Tiempo muerto, cuando había un conflicto sobre la clase, tiempo muerto, el encuentro de los alumnos, como hemos dicho, se reúne, porque son alumnos para tratar de solucionarlo, ¿vale? Etcétera. Similar al encuentro de los alumnos, que es la tercera fase de la estructura de la sesión. La ley de la abuela, bueno, esto pues Edison utiliza ese nombre, que es lo que toman de la suma y podrás ir a jugar. Es decir, puede jugar en tu actividad favorita, si haces otra actividad que a lo mejor no te gusta tanto, ¿vale? Oye, por una cuestión, pues voy a hacer expresión contra bailes, algo así, a ver que a mí no me gusta tanto, bueno, si haces esto, luego te dejaré hacer otras tareas que te motiven más, pero tienes que participar, tienes que forzar en eso. Cinco días limpios, es una forma, por ejemplo, de lo que hay preguntado antes, ¿cómo sé si los alumnos están progresando? ¿Cómo están progresando? Bueno, una forma, por ejemplo, es esta, cinco días limpios, que es saber si en las primeras de uno y dos eres capaz de mostrar el premio y participación durante cinco o más días seguidos. Y yo les voy anotando, ahí podemos ir al gimnasio, que lo aprendes, voy diciendo, bueno, en fin, a la vida, y igualmente, cuando surge un comportamiento negativo, le pongo una prueba a ese alumno y ver que alumno es capaz de estar cinco días, así que a lo mejor lo premio, ¿vale? Y ahí ya puede empezar a trabajar de forma autónoma en nivel 3, ¿vale? Sería una forma, por ejemplo, de saber que están progresando. Lo algo que es que son ellos mismos, es decir, a él se cumple un conflicto, si hay algún conflicto, en vez de ser yo, yo paro la clase y trato de solucionarlo, pero no soy yo que la solución, sino que ellos mismos, yo les dejo que traten de buscarla, solucionar ese conflicto. Grupo dirigido por el profesor, ¿vale? Es decir, a veces, creéis que alguno alumno evolucionan unos grupos con más rapidez que otros, ¿vale? Pueden tratar de hacer con grupos que trabajen, que empiezan a desarrollar otros niveles, y pase de nivel, y otro grupo que todavía se quede, y eso a lo mejor les hace esforzarse para llegar al grupo que está liderando con esos niveles, ¿vale? Y el derecho puede pasar de uno de otro grupo a otro, etcétera. Banquillo de diálogo, lo mismo, si hay algún conflicto, bueno, si entro el banquillo, ¿vale? Las soluciones, elaborar nuevas normas, ¿vale? Dándole responsabilidad. Tomar decisiones para ellos mismos que se participen en las normas, para dar respeto a las clases, etcétera. Son estrategias para llevar a cabo este modelo. Y luego, esto también es importante, esto era una forma en la que nosotros valorábamos si los profesores, pues claro, aquí no son dos, tres profesores los que lo vayan a aplicar, pero cuando nosotros hicimos el proyecto este, de mi décil y el dado de un chico, eran 16 profesores, entonces nosotros no podíamos estar diariamente viendo si estaban aplicando el modelo, ¿no? Entonces ellos mismos se autovaluaban, es decir, ¿cómo sé yo si estoy aplicando más o menos el cuadro? Pues, estos 12 ítems que hay aquí, si ponemos en una escala de 1 a 5, en función de cómo lo he desarrollado o no lo he desarrollado, pues cuanto más puntuación tenga, o cuanto más ítems de estos desarrollos, más estaría aplicando el modelo. Está en relación con el modelo. Muchos de estos ítems, por supuesto, también se trabaja en otras metodologías, por ejemplo. He sido un ejemplo de respeto, yo como profesor, he sido un ejemplo de respeto hacia los alumnos, pues, sí, un 5. Bueno, estoy aplicando hoy el modelo, pero supongo, ¿cuánto tengo que ser un ejemplo de respeto? Sí, pero aunque no está aplicando el modelo, desde cada uno de estos ítems, pero el ejemplo, bueno, he planificado la sesión según esa estructura, o apobino me ha dado tiempo a hacer la evaluación, bueno, en vez de 5, o en vez de 5, o en vez de 3. He sido un ejemplo de respeto, perfecto, 5. He comentado, repasado un nivel de responsabilidad, que está en relación con la toma de conciencia. Cuando llega a la clase, es decir, bueno, estamos en este nivel, claro. He fijado expectativas, esto ya son valores. Fijar expectativas, dar oportunidades de éxito, fomentar la interacción social, asignar los bienes, conceder la capacidad de cero y voto, los alumnos han adquirido un rol de evaluación. Bueno, pues si he hecho la fase 4, de evaluación a autoevaluación, pues sí. Se ha aparecido un conflicto en desarrollar la estrategia para solucionarlo. Bueno, habría tres conflictos, dos sí y uno no. Bueno, pues ahí, no estoy aplicando nada. He informado de la transferencia, he permitido cada uno valor en su comportamiento. Bueno, esto va a ser, va completando un criterio inicialmente, podréis saber, o cumpliendo estas claves, estáis aplicando más o menos el modelo. Algunas veces, por alguno de los índices, no lo trabajaréis tanto, porque con ese nivel, vale, por ejemplo, asignado líder, está más en relación con el nivel 4, como os he dicho, hay dos días, dos días y dos días. Si estoy en el nivel 1, cuando todavía no estoy asignando tanto líder, bueno, pues no es tan importante, vale, pero cuantos más de estos índices llevéis a cabo, otras veces, pues más un nivel. ¿Cuánto valorarías los índices? ¿Todas las sesiones? Estos, eh, nosotros lo hacíamos cada cuatro sesiones, creo que yo. Cada cuatro sesiones lo hacían en el cuestionario y en función, pues decía, durante estas cuatro sesiones, ¿cómo me he realizado todo? Bueno, en general, más que nada era para que ellos, pues, fuesen conscientes de que tenía que voy a hacer, porque aquí a nosotros sí que comparábamos con otros profesores que seguían ese modelo tradicional, entonces, al final, tú veías las puntuaciones de los profesores que hacían el modelo tradicional y otros que hacían el modelo de reposición social y social, que no había tampoco tanta diferencia, porque tú habiendo un modelo tradicional, pues, fomentar la interacción social o asignar líderes, a lo mejor, por ejemplo, no hacían la estructura de la sesión, o no hay forma de la transferencia, que no permitía que haga con el sumo comportamiento, ¿sabes? Para alguna, pues, no sé, ¿verdad? Pero, de una forma de que no se fuesen conscientes de todo esto, ¿verdad? Y, bueno, esto ya me impongo, eh, como para los alumnos que van a hacer el ETFE, porque dicen, vale, es que quiero ver si mi, si este modelo está surgiendo efecto o no. Entonces, lo que puedo hacer es relacionar, relacionar con diferentes variables, y ver, al final de este tipo, los alumnos del ETFE general, será ver si yo voy a aplicar este modelo, han mejorado diferentes valores, actitudes, ¿qué es lo que voy a medir? Pues, estas, por ejemplo, se han relacionado ya con esa responsabilidad personal y social. Por ejemplo, yo puedo pasar, antes de aplicar el modelo, o ahora en enero, antes de que empecéis vosotros a aplicar el modelo, os paso un cuestionario de responsabilidad personal y social, y uno de los alumnos, sobre diez, tiene una responsabilidad de seis. Cuando termine la aplicación del modelo, os vuelvo a pasar a ese cuestionario, y vieron, pues sí, no solo por ejemplo, pero este lo utilizamos, y vimos que mejoraron tanto la responsabilidad personal como la sociedad. Significativamente, los alumnos, mejoraron la vida del modelo, que sea pariable, porque un nivel de seis, que tenía ese cuestionario, pues pasaba ahora ocho, por ejemplo. La deportividad, ¿vale? Dentro de la deportividad, por ejemplo, dentro del sol, hacia el sufrimiento, etcétera. La evidencia escolar, ¿vale?, la que sufren los alumnos, la que observan, ¿vale?, pues, se vieron que también disminuía, estos tres, los utilizamos nosotros, ¿vale? Pero luego hay otras, por ejemplo, que no hemos utilizado, porque si han utilizado otros doctores, pues, como idea, para los doctores TFM, por ejemplo, la orientación motivacional, y se han dicho que el nivel de la tendría que bajar la motivación hacia la tarea, y la motivación intrínseca, en lugar de la extrínseca, pues ver si el desarrollo de ese programa hace que el alumno se motive más, o también su orientación motivacional, o su tipo de motivación, entre la intrínseca o la intrínseca, o más hacia la ecuación, su nivel de actividad física, vale, una cosa que pensamos. Bueno, parece a lo que nosotros dijimos que esto hace que los alumnos trabajen menos durante las clases en una actividad física, pero el hecho de trabajar esto puede hacer que en un momento de forma autónoma, o luego, por las tardes, se esfuercen más, que iban a participar, o se involucren más en las actividades físicas, entonces, a lo mejor incluso, puede ser que digan, mira, pues los valores sí que han mejorado, pero la actividad física no, porque están haciendo menos la clase de educación física, o la empatía, conducta prosocial, la agresividad, la modificacia, la calidad de vida, etc., todo esto, a través de diferentes cuestionarios. El objetivo es que ellos pasen a alguno de estos cuestionarios, a la cría de la virgen, antes de que se amplíe el programa, y después, y ver cuáles son las diferencias, y ver qué es lo que mejora el programa respecto a las estandaridades, o algún otro, que si no ocurran. Estos ya han sido estudiados, y se ha visto que estos se mejoran, bueno, ya puedo ver, a lo mejor, si más hay niños en línea, o más en el curso superior, o en el curso general, puede haber más niños en jóvenes, o bueno, puedo ver ahí, jugar poco, con todo eso. Bueno, y esto ya sigue lo que nos va a pasar para que Alfonso, pero bueno, un poco para que veáis, hay un montón de investigaciones que han llevado a este modelo, sobre todo desde el año 89, y que han mejorado, pues por ejemplo, esta investigación, que fueron, nada de esto, 10 alumnos durante 3 meses, presentar tiras de continua, pues mejoró los cambios afectivos, de comportamiento, e incluso de conocimiento, también teórico. La OESTA mejoró el plano cognitivo, la participación, el esfuerzo, la autonomía, etcétera. Ha habido un montón, durante 95 y 99, de estudios, que al final de este modelo, han tenido todos estos resultados. Vale, algunos se han activado durante maturación, otros durante maturación, otros con actividades extraescolares, otros con alumnos de jóvenes, o jóvenes en viejo, de profesión social, otros a través de fútbol sala, con más alumnos, con menos alumnos, con más edad, con menos edad, pero en todo, han tenido resultados positivos, diferentes, a lo menos. ¿Vale? Pues aquí tenemos algunos de los alumnos que les hablamos a través de este proyecto, ¿Vale? Mejorando la calidad de vida, pues, por ejemplo, el centro de puestos en cuestionarios, con cuestionarios de calidad de vida, no sé yo creo que los alumnos, después del modelo, mejoraron las prestaciones de calidad de vida, o de la responsabilidad de los agres sociales. Al final, las características, pues, principalmente, se utilizan como jóvenes favorecidos, o en escuelas deportivas y clases de educación física. Siempre en grupos reducidos, con 20 participantes, ¿Vale? Pues, es cierto, que si me ganas con 50, no me puedo trabajar tanto... Esa es la realidad. Claro, bueno, hay 35, más, pues, puede ser un lastre o un seco, para que no funcione bien el programa. Normalmente siempre lo han aplicado tres meses, aunque hagan los programas de más de un año, y al final, pues, han tenido todas estas mejoras. Aquí, pues, hay diferentes cuestionarios, que, ya, los alumnos tendrán que elegir cuáles pueden pasar para evaluar ellos, si el modelo, qué es lo que tienen que trabajar. Y, más o menos, cualquier duda que hay ahí, tanto ahora como microelectrónico, lo tenéis ahí, más de tres minutos también, y ahora cualquier duda o algo que pueda ayudaros, que os da a vuestra disposición para lo que necesité. Muy bien, muchísimas gracias, Nino. Muchísimas gracias, Nino. Nada. Ahora, esto de verdad, sinceramente, porque, bueno, esto era algo que... que ya, qué sé yo, se acabó, y... y conté con Nino una vez que... que establecimos el día que venía mía tanto a Juan... ¿Elías? ¿Cómo se llama? Sí. Como a Iris, y, bueno, y Nino siempre está dispuesto a... a ajustarse a... a vuestro horario. Lo cual es agradecer, porque no cualquiera lo hace, y, bueno, y en este caso necesitamos... no necesitamos que hiciese cualquiera, sino que necesitamos que hiciera Nino, que era el que sabía sobre esta temática y el tema... eh... 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 bien, pues... eh... 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 la duda ya lo seguía surgiendo más a la hora de llegar a metámonos. Y no es tu una duda. Cuando hablas de... el programa de la aplicación de... el nivel 1 al 2, el nivel 2 al 3, ¿es personal de cada alumno o de tu grupo? Normalmente, el grupo. Lo que hemos dicho... eh... individualmente es muy complicado. O sea, lo que tenga... eh... eh... un poco más conflictivo, otro grupo de alumnos, los más trabajadores y... a lo mejor sí que podía hacer... dos grupos. Es decir, con este grupo que avanzaba rápido, con progreso y niveles, y con este movimiento de espacios. Y eso incluso le puede hacer a ellos... motivarse... el bien actúo. ¿Qué pasó el grupo 2 al grupo 1? O a ti, si te estás despistando el grupo 1, ¿qué pasó el grupo 2? Algo así. Pero... indudablemente... hombre... indudablemente sería... la clave, pero eh... son conscientes de que con 25 alumnos no puede... imposible. Ya, ¿y la creación del programa que ya está hecho en un grupo concreto? O en toda la línea de trabajo que sea del centro? ¿Cómo...? Nosotros lo hicimos... en nuestro caso, cogimos... eh... alumnos de sexto de final y el tercero de la ESO. Porque una de las cosas que queríamos ver es... ver la eficacia del programa en diferentes edades. Porque bueno... al final esto es un programa que se aplica, pero dependiendo de diferentes variables... pues funciona mejor en los chicos y las chicas. que funcionan mejor en los alumnos de la edad, la primera. Entonces por ejemplo, los alumnos secundaria, pues mejoraron ciertos valores más que los primarios, los que vienen y mejoraron otros valores más. Pero... bueno... el objetivo... eh... algunos profesores, ahora, por ejemplo, en estas entrevistas que estamos organizando, que le hicimos después de aplicar el programa, pues ellos sugieren poder trasladar este... eh... este programa ya no solo a la clase de educación física, sino... en otra asignatura, de otra forma, ¿vale? para que los alumnos, que al final dices, sí, si yo trabajo... eh... 50 años, 2 horas de clase a la semana, porque una tredora, pues tampoco... sería más efectivo seguramente, si... pudiese hacer, pues, una actividad tradicional a la parte, o... en determinada materia, o en la astronomía... con... bueno... solo abrimamos eso, dentro del sector de primaria y tercero de la ESO. Y además, un grupo del sector de primaria se le aplicaba el modelo, y el otro grupo no, para ver realmente, la diferencia entre... ese grupo control y ese grupo experimental. Y segundo, que a los alumnos que se le aplicaron el modelo, pues, mejoraron más los valores que los que no se le aplicaron. A los alumnos del sector de ecuaria que no se le aplicó el modelo, pues, mejoraba ciertas conductas, pues, solo como el hecho de que el profesor le diese la clase, una buena mitología, pero no tanto, porque no hacía tanto un cambio. Entonces, en principio, sería un actualmente, dividir la sesión y intentar trabajar todos los niveles. Sí, yo quería una pequeña programación, y decir, bueno, que tengo estos tres meses... Es que al final, el segundo trimestre, yo lo estoy guiando, y se quedan unas 16 sesiones, es que es una de las normas por el programa. Ya. Sí, bueno, a lo mejor habrá que ceder, bueno, a vuestro, no puede ir con un estudio ni otro, para nuestro DFB, o sea, un pequeño estudio ni otro, tendrá que trabajar, es decir, normalmente se han trabajado unos tres meses, se han mostrado más efectivos los programas que han trabajado durante más tiempo, pero, pero, bueno, por lo mismo, yo creo que algunos resultados podéis tener, no tanto, como son 16 sesiones, bueno, pues, una intervención de 16 sesiones, de vuestro estudio, seguramente se os sabe que los resultados, que no han mejorado tanto, es decir, que no se ha podido, pero bueno, yo trataría de bajarlo todo, en esas 16 sesiones, por lo menos, cuatro primeros niveles, vale, y ir comentando en cada nivel, los aspectos de transferencia, y entonces, por lo mejor, juntar a ella, o a algunos autores que hacen, que, que no, ya no están trabajando de forma progresiva, sino que avanzan de uno a otro, salzan de uno a otro, o puedo decir, bueno, el nivel 5, que es transferencia, lo voy a ir trabajando desde el principio, que voy a intentar, que toda esa junta, la salga fuera, voy a hacer cuatro sesiones para cada nivel, si viene por un nivel, por el 17 o 3, yo tengo 5, bueno, juego un poco con eso, sus 16 sesiones, por lo mejor, lo trato haciendo. Así, no es mucho tiempo, pero bueno, es lo que, hay que ajustarse a la realidad, al final, solo vuestro objetivo, es salvar vuestro FM, si esto os gusta, lo podéis servir de estudio y otro, si a los profesores os gusta también, pues, y luego, a lo mejor, para una futura quésica doctora, aplicarla a más tiempo, aplicarla a más cursos, o algo así, a lo mejor, nosotros, no sé cómo va otro camino, a vuestra investigación, con Alfonso y tal, pero que, tampoco tenéis que coger a todos los cursos que estáis dando clase, podéis aplicarlo, pues, es decir, estos dos grupos que son un poco más conflictivos, pues, los obligo a estos dos grupos, no sé. y, pero eso sería conveniente, porque, aparte de hacer, un pre-import, hace un grupo otro, aparte de, aparte del grupo que viene, hace, a la hora de publicar, sí, por eso es que, precisamente, en el máster, existe un montón, sí, 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 a la hora del anal, Pero efectivamente, a la hora de hacerlo tendréis que hablar con un profesor de educación física y decirle, vale, yo voy a trabajar, pero bueno, el grupo control al final es muy fácil, esos mismos cuestionarios se los paso a otros que no se les va a aplicar el modelo y ya está. Pero sí, porque a la hora, luego de comparar, es decir, ¿estos mejoras han sido producto del tratamiento o no? El hecho de tener un grupo control va a ser lo que te diga que sí, entonces sí, tendrías que cogerlo. ¿El grupo control puede ser el centro? Porque si no, el centro es una línea. Hombre, si puedes, podría ser el centro de que el contexto sea diferente. Entonces te dicen, bueno, es que a lo mejor, incluso a niveles de partida, o sea, muchas veces, uno de los problemas de nosotros que hemos tenido en uno de los artículos, fue porque nosotros en nuestra investigación cogimos, los profesores eligieron el grupo control, el mismo profesor elegía dos cursos para dar dentro de... Entonces uno elegía el grupo control y el grupo experimental. Todos los profesores aplicaron el proyecto en los alumnos que tenían, en los cursos que tenían peores comportamientos, porque el objetivo de los profesores era mejorar a esos alumnos, a esos cursos más conflictivos. Claro, el problema fue que luego, a la hora de analizar los datos, vimos que los niveles de partida del grupo control y experimental eran diferentes. Entonces decía, vale, sí, el grupo control tenía nivel 8 y se ha quedado en 8. El grupo experimental tenía nivel 5 y ha pasado a 8. Ha mejorado, pero claro, ya el hecho de que los niveles sean diferentes ya no se ve tanto. Entonces, bueno, yo creo que es más importante, como ya pensando un poco en la metodología de trabajo que hagáis, más que el mismo contexto, sobre todo que los niveles de partida sean similares. Yo había pensado pasárselos, ya antes de empezar a lograr el modelo, venderlo en el SPSS y mirarlo y compararlo un poco con otro. Pero eso es hacer un previo y decirle, vale, pues coge, amplígalo al primero y al segundo, porque luego no puedes mezclarlo. Eso tiene que ser adaptado, coge un grupo 1, uno será otro, el grupo 2 experimentado o al revés. Ya, pero si no analizas previamente aplicarlo, luego creo que se salga una mierda. Yo creo que si os van a hacer esa revisión previo, ¿cómo mismo se podéis colocar en vuestro los datos del SPSS? Bueno, no es complicado. A ver, al final, si ya hemos hecho el hecho de que vosotros hagáis un trabajo de fin de máster de estas características, como un tratamiento ya potente, tendréis seguro limitaciones en vuestro estudio, que una puede ser, vamos, lo mío fue una tesis doctoral, y todos los grupos tenían diferencias, eran 16 cursos, y todos prácticamente tenían diferencias más significativas entre los niveles de partida. Pero bueno, es un seco que hay ahí, para futuras investigaciones pues tratar de solventar, pero al final es imposible controlarlo todo, tenéis que hacer lo mejor que podáis. Y lo importante sea la evolución al final. Claro, al final, lo importante, pero ya no te puedes decir eso, es decir, claro, esto mejora, ponlo usted al revés, ve el comportamiento, una habilidad, entonces tú dices, sí, claro, mejora, pero yo te enseño a jugar al tenis parto de cero, pues tú vas a aprender muy rápido a llegar al nivel 5, si yo ya estoy en el nivel 6, pues al llegar al 7 ya me va a costar un poco más, entonces... Ya, pero en actitud y en valores, cuando llegas a un mínimo nivel de valores... Ya, nosotros no hemos tenido, bueno, tampoco eso, no, no le hemos visto que es un problema, pero tampoco nos hemos puesto muchas pegadas con eso, no hemos puesto otra, pero no. Bueno, este estudiador en el centro educativo, no lo sepa, es ese, los grupos difícilmente son homogéneos de partida, tú no puedes elegir los grupos, los grupos son ya... No, la elección no es una sola, los grupos ya están... Están hechos ya. ...con el curso en sí, y eso tienes que asumirlo. Yo no puedo coger y decirte, no, ahora, ir, ponme el 4 de tercero A con 20 de grupo B. Ponme todas las manos juntos, no se puede, no se puede. Entonces, es una limitación que se tiene que asumir... Claro, pero tienes todos los trabajos. Y aún así, no sería necesario que hubiese un grupo de control, pero si se lo puede ver, mucho mejor, porque nos da juego para comparar grupos control con experimentar. Y nos ha pasado que el profesor, por el hecho de estar utilizando el modelo, lo utilice inconscientemente... Claro, pero eso es un grupo de control. Sí, y eso. Sí, eso es importante. Por eso ahora os comentaré lo que hay que hacer, la formación continua que tiene que recibir el profesor, para que esto tenga cierto éxito y esté comprobado. Y si al menos, si el profesor no ha hecho un programa nuestro, no lo ha hecho bien. Porque el programa puede ser que, la cosa es lo que nosotros estamos diciendo que el profesor es lo que realmente se está haciendo. Entonces lo que hay que comprobar es que se está llevando a cabo el programa normalmente. Y en el grupo control, no nos vamos a decir que os cortéis más con los alumnos, ni mucho menos. Porque sigue ahí con la misma dinámica. Y también sería interesante ver, de esos ítems que os ha comentado Nino, cuáles se están cumpliendo, simplemente por el hecho de que tú puedes ser un buen profesor y sin aplicar el modelo de expresión social. Y parte de los ítems que aparecen ahí, los cumpliría. Entonces, cuáles de esos ítems se están cumpliendo, para saber en qué medida hay diferencia en la metodología del grupo con el grupo. Es un riquísimo. Bueno, una cosa que os he llamado antes de que tenga una palabra. Sé que vais con el tipo más, entonces, hoy no sé si decir una cosa. Si haz hombres calzos, si ponéis los vídeos y tal. Por mi empieza 1. Yo medio año que... Sí, lo sé. Bueno, esto es un planificado para que termine a las 8. Entonces, si queréis, hacemos un primer caso en el grupo. Si queréis, seguimos hasta que se vaya Iris, que es nuestro anfitrión aquí en el centro. la flota y el paso por descanso o directamente a 3.8 y cuando terminemos y terminamos 3.8 pues luego ya está. Seguimos con lo que veo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, yo tenía aquí un recurso que era para un poco hacer el descanso normalmente. Había un pequeño vídeo, si queréis lo pongo para que lo veáis, un poco cómo se debería aplicar el programa en la reunión social. El vídeo, para contextualizarlo, está dentro de la asignatura del aspecto metodológico de la necesidad de muerte. Por lo tanto, los que habéis visto a algunos míos pues a lo mejor lo habéis visto y si no habéis visto sabéis más o menos lo que va. Es un tratado, pues, de un elemento de la cultura este, un elemento de sintetizar lo que en una sesión tendríamos que hacer. Voy a ponernoslo, voy a aprovechar para ir al servicio. Y ahora lo comentamos. Y esto lo voy a parar.